A los novios con su primer balda en la noche y vamos a ver el fuerte aplauso que se mire el ami echando la actitud raza Y ahí le va Y ahí le va Y ahí le va Ahora si vamos a pedir al centro de la vista que pasen a bailar primeramente los señores padres de la novia Así van pasando los señores padres de la novia y como siempre ellos, ellos bailan con la novia, ellas con el nombre Los señores padres de la novia al centro de la pista, patiando esta noche con ellos ¡Vamos! Así vamos a pedir los señores padres de la novia Ok, se están preparando, pues nosotros continuamos con el Vans Hay que seguir a los novios Vans, vans, vans Vans, vans Vans, vans A continuación tenemos los señores padres del novio También que vayan avanzando al centro de la fiesta Los señores padres también del novio Al centro de la fiesta Y también vamos a pedir esos padrinos de los novios Los que han asado esta parejita Pues van a asar que los filipinos también Felizando con ellos Esos padrinos de los novios Al centro de la fiesta C你們 중에 los señores de los señores de la fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 Que tanto soñamos y que juntos los dos, realidad hizo Dios, las gracias te damos, las gracias le damos. Así miren los regalos de esta noche, están bonitos, bueno pues, vamos a ver esos bonitos regalos de esta noche, las dudas es que nomas tenemos 10 segundos. Seguimos con los regalos sorpresas de esta noche, vamos a ver un beso. ¡Gracias! 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 Bonitos regalos de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!